No, 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 tiene razón ¡Eso! No, no, in Dallas Que bajar a la luna sería real No pones todo el verde Cuando besas mi frente y descubro por qué Ya no puedo diventarlo Siento que baila por ti, verá de él Eres el arte que dulce a la piel De mi mente viajera crecía en tus pies Siento que baila por ti, verá de él Junto a ti Siento que baila por ti, verá de él Ese amor que me abriga si el tiempo va a amar Todo es perfecto si está A mi lado creando una nueva ciudad Y siento que bailo por primera vez Eres el arte que endulza la piel De mi mente la guerra me sigue tus penas Siento que bailo por primera vez Dentro de mi dolor, en gran calor Solo creo tu canción Siento que bailo por primera vez Eres el arte que endulza la piel De mi mente el viajero que sigue tus pies Siento que bailo por primera vez Junto a ti Amor